Pero decímelo Pablo Lavallén. No, no, los jugadores muchachos, esto es todo de los jugadores. Festejen con los jugadores. La verdad fue descarado lo que nos hicieron. Nos pararon un avión dos horas en la pista, no sé de quién. Alguien lo paró muchachos, dos horas. Dos horas lo pararon el avión. Ahí tienen. Entramos a la cancha si le hace calentamiento. Nos estaban amenazando que llegábamos y no nos dejaban jugar el partido. Ahí tienen. Dios es justo, eh. Dios es justo. Bueno, ahí está, enojadísimo Lavallén.